... Bueno, pues aquí comenzamos el Buen Jantar con Yello, ese programa que queremos que sea un referente de la gastronomía cántabra, del producto, de los productores, de ese gran mundo que tenemos en Cantabria, el cual es uno de nuestros principales motores del turismo y, como no, la gastronomía, que vamos a hablar de la gastronomía, pues muchísimo a lo largo y ancho de todos estos programas que vamos a hacer Cocinando con Yello, pues también me van a ayudar. Tengo dos compañeros, dos amigos. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yello. Un placer volver a estar aquí contigo y a ver si damos un poco de, bueno, un toque de cultura a la gastronomía y enseñamos también, pues algunas pinceladas de los sitios que vayamos visitando. El placer es mío y como no quiero aburrir al público siempre con la imagen de Yello, me he traído una cara bonita para que me acompañe. Muchas gracias. Y también traemos... Tú que me miras con buenos ojos siempre. Por supuesto. Y a que sí, decir la verdad, a que sí, a que tengo razón. Como que no. Y tengo a Fabio también, nuestro colaborador, nuestro compañero, además internacional. Es italiano, Fabio. Pues más que internacional soy italiano, que luego me he movido un poco, así que he llegado a serlo, vamos. Efectivamente. Y ha recaído con nosotros y vamos a hablar, pues tú un poquito de cultura, Andrea un poquito del tema cultural, de las zonas que visitemos. Fabio va a hablar un poquito de todo conmigo. Vamos a enredar un poquito, vamos a hablar un poquito de, bueno, sobre todo de comida sana, de vida sana, de eso que dice él que hay que hacer, de eso que no le gusta que haga yo esos huevos con patatas y torrenos y chorizo frito, que él dice que no. Ya le contaré yo a lo largo de los programas. Yo no te digo que no, yo te digo solamente que no hay que exagerar, simplemente. Yo no soy exagerado. Lo que pasa es que yo son muchos años con lo mismo. Ah, vale, vale, vale. Es un vicio ya, no se exagerar. Eso te iba a decir, es que es fácil transformar una costumbre en un vicio, ¿eh? Efectivamente. Y aquí en la Quirruca y en Cantabria, con lo que vi en Gensigome, pues me vas a transmitir a mí este vicio. Y con los buenos productos que tenemos y los buenos vinos que hoy hemos venido a Treceño. Estamos en el pueblo de Treceño, que es un pueblo con una gran cultura gastronómica, ambiental, donde se pueden venir a hacer rutas de senderismo, donde se puede disfrutar un poco en general. Y hoy vamos a visitar al Bodegas Corral. Y Fabio nos comentaba algo antes de alguien que vino, que no sé qué le pasó con el vino. Es que había un compatriota mío, un italiano, Piuma, que decía que el que en el mundo vino, si no toma vino, pues pa' qué vino. El que al mundo vino, si no toma vino, pa' qué coño vino, dice. Uy, añadiendo siempre estas palabrotas en el medio. Se nos hace muy pequeño el programa, se nos hace muy cortito. Bueno, por favor, empezamos con calma y luego ya... Bueno, bueno, si me dejáis yo voy a cortar esta discusión, porque también hay una frase latina, que hemos oído seguramente todos, que dice In vino veritas. ¿Y qué quiere decir? Pues que en el vino siempre encontramos la verdad. Oye, ¿y quién dijo esta frase? Plinio, el viejo. Ahí, muy bien, muy bien. Esto es cultura romana, en la antigua Roma. Por eso dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿Vino veritas? Efectivamente. Claro. ¿Y qué os parece si nos vamos a la bodega de Corral, aquí en Treceño, y se la llevamos hasta nuestros tres espectadores a esta casa? Sí, yo creo que es un momento. Tenemos la gana de empezar a probar un poco de catar estos vinos, que vamos, una gana. Y la tradición. Sí, que ya me has dado, ya me estás transmitiendo el tema aquí de... Se está animando, eso de la vida sana es tomar buenos vinos. ¿Nos acompañáis? Pues nos vamos, nos vamos a la bodega Corral. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí hemos venido. Estamos en este olor impresionante que nos llega. Algún día os llegará, algún día os podemos llevar incluso los aromas hasta vosotros. Estamos en las bodegas Aurelio Corral, en Treceño, como os hemos dicho antes, con Fabio. Hola, amigo. Muy buenas otra vez. Está medio embriagado ya. Este hoy no acaba el programa. Estamos con Toté, que es el responsable de las bodegas. Hola, ¿y yo? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí en esta bodega, en Treceño, que mis raíces vienen también de esta zona. Sí, sí, sí. Para mí es un verdadero privilegio. Y para nosotros recibiros, oye, estamos aquí muy contentos de que estéis aquí. Pues venga, Visión nos ha dado el privilegio de acercarnos hasta aquí. Para mí es ser un poco, como dicen, profeta en tu tierra. Exacto, exacto. ¿Quién me iba a decir a mí y a mis antepasados que yo iba a venir un día a hacer un programa de televisión a Bodegas Corral? Fíjate. Fíjate. Esto, Andrea, la historia. Sí, sí, la historia, claro, de tus raíces, ¿no? Aquí estás. Yo estoy impresionada intentando, bueno, pues apreciar con todos los sentidos, porque la verdad que aquí hay que activar los cinco sentidos para ser conscientes, ¿no? Yo tengo el del olfato muy desarrollado. Y a qué huele, a qué huele. A vino. ¿A vino huele? A vino, a vino. Sí, a vino. ¿A qué te huele? Huele a madre vino. A madre la masa. A madre, oye, que me lo han dicho, he hecho una pequeña trampa, que ya me lo han explicado. O sea, que has estado antes en boxes con Toté y te has estado contando con la película, ¿eh? Es que como que te metes mucho conmigo, pues he dicho, voy a sacar algo de inteligente, porque si no, ya me he dicho el programa. Ha dicho, le voy a pasar por encima como sea. Eso. Vale, vale. Pues nada. Este tiene el enchufe, tiene el enchufe. Este tiene una caña que no veas. Sí, sí, sí. Yo tengo mucho miedo, por eso le he echado un poco para allá, porque me quita el micro rápidamente. Pues nada, oye. No te creas tú que no. Muy bien. Oye, que bodega centenaria, data de mil... Eh... 1860. 1860. Sí, sí, tenemos referencias de 1860. ¿Sabes quién se lo ha estudiado todo eso de maravilla, Andrea? ¿Ah, sí? Hombre, yo estaba interesada y con gran honor, ¿no?, de poder venir a visitar su bodega, que además de después de tantas generaciones sigue activa y yo creo que es la más importante de Cantabria, aunque él no quiera reconocerla. No, no, que va, que va. Más importante, no. Aquí tenemos una bodega que es un museo y tenemos el orgullo de haberla conservado tantos años, pero no somos la más grande ni mucho menos. ¿Perdón? Pero bueno, oye, hacemos lo que hacemos. Hacéis buenísimos vinos. Bueno. Hacéis vino madre, hacéis vino rico desde abajo. Y sacáis esos vinos con ese sabor, con ese paladar, ese buqué, pero vinos que no trasegáis, vinos que les dejáis dormir ahí tranquilamente. Exactamente. Son vinos de crianza, ¿eh? Ajá. Crianza por flor. O sea, aquí en esta bodega solamente se cría vino blanco, solamente vino blanco. Ajá. Y criamos por el sistema andaluz, por flor, o sea, por velo. Por velo. Se llama crianza biológica. Ajá. Crianza biológica. Ya sabes que hay dos tipos de crianza, la crianza biológica o la crianza por oxidación, que es lo que hacen en Rioja. Nosotros, a nosotros, es crianza biológica. ¿Y qué quiere decir eso de la flor? Explícanos un poco. O sea, el vino tiende a protegerse del aire. Del aire. Entonces, hay unas levaduras que se llaman sacanomices, que forman una superficie, una nata sobre el vino, que se llama flor. Esa es la flor. Qué bonito. Claro, como son seres vivos, pues eso se llama crianza biológica. Y aporta, ¿no? Sí, sí. ¿No? Aromas de flor al vino. Sí, sí, luego lo vamos a probar. O sea, los vinos tienen un aroma a pan, a flor. O sea, a levadura. ¿Qué es levadura? ¿Qué son levaduras eso? ¿Y estas levaduras son autóctonas o vienen del sur como...? No, no, no. Esas levaduras están desarrolladas aquí en esta bodega, son de aquí. Esas levaduras llevan aquí 100 años y, bueno, están aquí matadas. Se han criado aquí o se han creado en las barricas originarias. Sí, sí. Son de casa. Son de casa. Son de casa. O sea, son de treceño. Sí, sí. O sea, este local tiene unas condiciones adecuadas para ello porque hoy es... Humedad... Humedad... Temperatura... Temperatura miestable. No hay máquinas. O sea, aquí nada más que se trabaja todo a mano. Y trabajamos una vez a semana aquí nada más. O sea, que el resto del tiempo está esto en sosiego y en tranquilidad, que es lo que necesita el vino. El vino es lo que necesita dormir tranquilamente, efectivamente. Tranquilidad, sí. Bueno, y cuando llega el vino, ¿qué se hace con él? Bueno, el vino, oye, cuando viene... O sea, tenemos unos proveedores ya muy seleccionados. Casi el vino viene siempre del mismo sitio. De cooperativas. El vino viene, o sea, ya hecho vino, o sea, ya fermentado, pero viene sin filtrar y sin ningún tratamiento químico. O sea, solamente el vino... O sea, viene el zumo, casi. En rama, en rama. Eso es, en rama. En rama. Entonces, descargamos unas tinajas y luego ya pasan las soleras. ¿Por qué descargamos unas tinajas? Porque las tinajas podemos tener latillas o empezadas. Las soleras, la madera siempre tiene que estar llena. Siempre hay con vino porque se afloja y se reseca y se tropea. Y pues está así. O sea, el primer paso es descargar aquí las tinajas. Descargar, 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 descargar ahí. ¿Qué caben cuántos litros? Una tisterna, 26.000 litros. Son seis tinajas. ¿En un? Son seis tinajas. Hace cada una 4.500 litros. 26.000 litros. ¿Y cuánto tiempo se tiene que quedar en las tinajas? No, ahí nada, ahí no importa. Ahí no importa. O sea, es un almacenamiento. Es un almacenamiento. Ahí no cría ni nada. O sea, eso se mantiene inalterable, estable y... O sea, llega ahí para descargar lo mejor ahí y luego ya se hace el trasiego. El segundo paso. Entonces pasa al... Pasa a las soleras. A las soleras. ¿Y qué diferencia hay entre solera y barril? Los tamaños. Los tamaños. Los tamaños. Un barril que es aquello y eso es... Bueno, eso es... 16 arrobas... Sí, 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 sí. Estas son cubas de 40 arrobas. 40 cántaras. Hablamos en cántaro. 40 cántaras. 40 cántaras. ¿La cántara qué medida tiene? La cántara tiene... ¿16 litros? Sí, tenía 16.600. Lo que pasa que ha degenerado y se ha quedado en 16. Pues con el IVA debía ir a 17. Yo creo que sí. El cántaro a la fuente. La medida de la barrica, de la cántara. Su medida tradicional siempre era 16,660. Y de hecho los garrafones, que son cántaras, son arrobas, todos hacen... ¿El anteuro? No, 16,660. 16,660. 16,660. O sea, 660 hay unos decimales. No sé cómo es. Pero se ha perdido eso ya. Ahora ya se trabaja con cántaras de 16. Vamos a medir a... Sí, sí, sí. Hay que redondear y hay que... La crisis ha afectado hasta las cántaras. A todos. Hemos ido a menos en todos. Bien, ya tenemos dos pasos. Sí. Han pasado las vasijas, luego lo hemos hecho el trasvase a la solera. A la solera, sí. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar ahí? Bueno, en las soleras tenemos... No las llenamos. O sea, la regla son que hay que llenar las cinco sextas partes. O sea, cinco sextas partes. Cejar dos puños. En Andalucía lo llaman dos puños. La regla de los puños, que son dos puños. De cámara de aire. Entre la superficie del vino y la vasija. ¿Para qué es la cámara de aire? Sí, para facilitar la formación de la flor, del velo y facilitar el desarrollo de las levaduras. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lo tenemos? Bueno, depende. Nosotros con nuestro volumen de ventas y nuestra capacidad de bodega estamos con ocho meses. Ocho meses. Ocho meses, sí. Porque aquí las añadas no tienen tanta importancia como en el vino. Aquí no se respetan. Como en Andalucía. Eso es. En Andalucía sí, porque para eso tienen las criaderas. Tienen hasta las cuatro criaderas. Para pasar vino de la cosecha a otra y que siempre salga el vino igual, uniforme. Aquí nos da igual porque los vinos son siempre parecidos y tampoco somos tan exigentes. Tampoco un cliente nos va a decir que las añadas y eso. Aquí haces un buen vino de un año para otro y punto. Y ya está. Y siempre es un vino base. Muy uniforme. Muy uniforme porque las levaduras son las mismas. Los vinos son de la misma procedencia y sale siempre igual. Y las soleras, ¿qué tipo de madera tienen? Bueno, lo ideal es roble, pero también hay castaño. O sea, castaño. Las soleras no aportan al vino. La madera no aporta al vino. Absolutamente nada aquí en ese tipo de crianza. Curioso. Nada, ¿eh? Nada. Las cubas ya son muy viejas. Están por dentro de cubiertas de tartálico, de aceito tartálico. Es un componente del vino que se deposita sobre las paredes. Como cristal. Sí, como cristal. Y el vino está aislado de la madera. O sea, la madera no aporta nada. Además, hay cubas que tienen 150 años. Esto está más muerto que muerto. Sí, es todo obra de la levadura, entonces. Todo el sabor, el color y todo. Es todo natural, entonces. El proceso es el de la vida del vino. Sí, la levadura es una levadura que son unas sacanomices, son aerobias, necesitan el aire para vivir. Por eso se deja siempre la cuba con aire para vivir. Es decir, se alimentan del alcohol del vino, se alimentan de la glicerina. Y por eso los vinos salen pálidos. O sea, no se osidan. No se osidan. Porque esa levadura, esa nata que tiene, esa flor, aísla el vino del aire. No se osidan. Después, son vinos muy ligeros. Muy ligeros me refiero que tienen muy poca densidad. Porque claro, ¿quién da la densidad al vino? La glicerina. No tienen glicerina. Son vinos muy secos. Muy secos. La glicerina le aporta al vino, además del cuerpo, le aporta ese dulzor que tiene la glicerina. Esa suavidad. No, estos son muy secos. Porque la levadura también se alimenta de los azúcares. También, también. Sí, pero bueno, los vinos vienen con muy poco azúcar. O sea, no hay azúcar, es igual. Y también se alimenta del alcohol. El alcohol también consume el alcohol. Por eso metemos el vino con 15 helados y sale con 14,5. Esa nata aporta, o sea, solamente por vivir en ese vino ya le ha aportado esas cualidades que nosotros queremos, que es ligereza. O sea, poca densidad, ligereza. Vino muy seco. Y luego le aporta el sabor. El sabor. Porque esa levadura es como la levadura de panificación de los panaderos. Así huele esa levadura. La masa madre y esto es la madre. Exacto, exacto. O sea, vais a probar luego los vinos y vais a notar que sabe, precisamente, que sabe a levadura, a pan. A pan sin cocer. A pan sin cocer. A mí me está dando ya una sed que no veas. Estamos hablando demasiado. Se nos está secando el gañote. Entonces, cuando llega el momento de vaciar esa cuba, o sea, hace falta sacar vino para amotellar o para vender, siempre se sacan dos terceras partes. Entonces, siempre queda un tercio de vino en la cuba, que es la madre del vino. Luego, a la hora de rellenarlo, esa madre que hay abajo se mezcla con todo el vino y lo siembra de levaduras. Hacemos un sembrado y se activa enseguida otra vez. Y es la que aporta otra vez esas levaduras que están reposando en el fondo, son las que vuelven otra vez a la base. Las levaduras tienen un ciclo biológico como las plantas. O sea, es una flor. Sí, sí, es un servido, claro. Se desarrolla muy bien ahora, ahora en primavera, ahora enseguida. O sea, nosotros notamos que se desarrolla en primavera y en otoño. Son aeróbicas, ¿verdad? Aeróbicas. Sí, sí, necesitan aire, necesitan aire. Pero es curioso porque tienen su época de flor, como las plantas, su época biológica. Ahora en primavera y en otoño. En verano y en invierno se mueren. Se aletargan, se quedan ahí. Y bajan, y se bajan al fondo, se mueren y se bajan al fondo. Oye, y si vamos viendo un poquito por ahí las barricas centenarias y demás, las cubas que nos vaya hablando un poquito así, generalizando, y nos vamos a probar los vinos, que a mí ya se me está secando la boca. ¿A ti? ¿A ti qué? A mí la boca ya la tengo seca desde hace... Este la traía seca de casa. Eso es que quiere vino. Eso es que quiere vino. ¿Cómo es eso de que el que a este mundo vino, el que a este mundo vino, si no toma vino, pues para qué vino, para qué vino. Yo no voy a decir la frases mía. Pues no lo vais a acabar, ¿eh? No vamos a acabar el vino. Aquí hay, en este momento, hay 75 litros de vino. O sea, que vino. Podríamos estar aquí. Ni luchándolos, ni luchándolos. Tocamos un poco cada uno. Un poquito cada uno, sí. Pues venga, vamos a ver las barricas y luego os vamos a enseñar un grupo de amigos que tenemos por ahí también, que ha venido a acompañarnos hoy. Pues nada, estas son las someras. ¿Veis? Tienen la fecha de cuando se rellena, el lote de la partida. Y estas son más pequeñas que son de algún cliente. Hay algún cliente que están ahí para criarse un poco, para embeñarlas. Estas son centenarias, comentabas antes. Bueno, estas no son nada más antiguas. Algunas antiguas están allí. ¿Están allá? Sí, pero bueno, estas cubas, oye, que tienen aquí por 60, 70 años. Y tienen todas el sello de Aurelio Corral. Sí, sí, el anagrama de la casa. El logo de la bodega. Antonio, y por aquí hay bosques que tienen robles, que tienen encinas, que tienen hallas. ¿El roble de estas soleras es de aquí, de Cantabria, del Monte Corona, por ejemplo? Bueno, o sea, en Cabezón, aquí concretamente en Cabezón, hay una serrería que hace mucha duela. Ya sabes que la madera de las cubas se llama duela. Claro. Hace mucha duela y lo manda para Andalucía. Lo que pasa es que tiene mucho nudo, la madera de Cantabria, tiene mucho nudo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene nudo la madera. Tiene nudos, como corcho, como tapones. ¿Que no deja pasar en los sismos? No, 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 los nudos son, en la madera, cuando sale en los árboles una rama, forma un nudo. Y ese nudo es poroso, ese nudo se va, mira, esto tiene un nudo, por ejemplo. Esto es roble y ahí tiene un nudo. Ahí tiene un nudo, porque ahí salió una rama del árbol donde lo cortaron. Y eso es, o sea, se va, se va. Y tiene mucho nudo. Se rezuma, se rezuma o lo que sea. Y bueno, para esto vale el roble de aquí. Para hacer la crianza que hacen en Rioja, la crianza por oxidación, eso ya es otro mundo. Eso ya usan tipos de maderas, o sea, roble francés, roble americano, roble de Bulgaria, porque cada madera tiene su aroma característico, tiene su vainilla y su etanino característico. ¿Y esta de dónde es entonces? Esta es a ver. De donde cuadre, de donde cuadre, ni lo sabemos. Ni lo sabemos. De donde tocó. Se ha perdido la trazabilidad y la proveniencia. La de la madera se ha perdido. Bueno, pues vamos a seguir dando una vueltilla. Vaya aroma, vaya olor que tiene esta bodega a vieja. Hay aquí unas botellas en el suelo, hay escondidas, como para que no las vea nadie, las he visto yo al pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé yo, no sé yo, pero eso me da muy buena espina, esas botellas. Esas deben de tener madre y padre, ¿eh? Bueno, eso lleva también, estará estropeado seguramente. Eso suelen decir los que tienen buen vino, eso es decir, ah, eso está estropeado. Bueno, yo, si queréis, si tenéis capricho lo probáis. No, 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 ya te hemos creado. Bueno, estas son las cubas más viejas de la bodega. Aquella cuba que está allí es así, o sea, no es centenaria, hasta la canilla es de madera. Todo es de madera, sí, sí, sí. Estas cubas son las más viejas, estas. Estas cubas, yo sé, yo he ido en casa, que vinieron de Torre la Vega. O sea, que estas cubas, por lo menos, 1860. De 1860. Se dice pronto, ¿eh? Ya veis cómo tiene la madera, que está ya deformada la madera, que está de las duelas ya deformadas. Oye, ¿y esto qué es? A mí me llama la atención esto. Es una bomba, una bomba de trasiego. Una bomba, para trasigar el vino. Que esto iría con una marivela. Sí, 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 tiene marivela. Lo que pasa es que luego lo electrificaron, ¿eh? Oye, hicieron ya hablar. Sí, sí, claro. Y bueno, y aquí está, oye, es una cosa curiosa que funciona, que funciona, ¿eh? ¿Y sigue funcionando? Sí, 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 funciona, sí. O sea, se ponen las mangueras, una aspiración, otra de impulsión, y funciona. Yo hace que 10 o 15 años una vez la usé. Me faltó la luz, tenía que subir vino a la planta amotilladora y no eso, y la puse en marcha. Dos empleados, uno por cada lado con estos manubrios. Y venga, y dale, y dale. Y dale, y dale. Y dale, 10.000 litros por hora. ¿Cuánto? 10.000 litros por hora, ¿eh? No me lo puedo creer. Sí, sí. Vaya, invento. Está todo inventado. ¿Pero a mano o con motor? No, 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 que no había luz, ¿no? A mano, a mano, a mano. Sí, 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 sí. Lleva a dos personas, oye, que hacen fuerza, ¿eh? ¿Y ahora cómo se hace ese proceso? Eléctrico, todo eléctrico. ¿Pero cómo? O sea, que tenéis un aparato, un motor. Sí, una bomba eléctrica y, bueno, aspiras de una al sitio y lo mandas a otro. Y lo mandas a otro. Sí, sí, eso ya no es. Y ello, no sé si te das cuenta que mientras que nosotros de vez en cuando vacilamos un poco, Andrea nos mete caña y ya vuelve a la raya. No dejan, no dejan desviarnos del programa, ¿eh? No dejan desviarnos un poco y... En cuanto nos ve, que nos damos una vuelta a lo nuestro, enseguida ella nos pone... Y esto, y esto. Yo creo que ya queréis beber vosotros, ¿eh? Es que, mira, de verdad, la bodega, ahí ya vamos hablando unos cuantos años. Al pan, pan y al vino, vino, ¿no? La bodega es una realidad pasada, es una maravilla. A mí me faltan las telarañas, me imagino que sea motivo de sanidad. Y, bueno, igual los de sanidad en un momento dado también tienen que respetar un poquito el entorno, un poquito esa historia, ese, no sé, conservar. Si vas a Andalucía, hay telas de araña, nadie se mete con ello. Igual aquí también tenemos que hacer eso, decir, oye, tenemos una bodega centenaria, es un museo, vamos a dejar unas telarañas, a la vez se están comiendo los mosquitos y el mosquito que vuela se pega en ellas. Igual también aporta un poco, igual es ese... Un ecosistema. Ecosistema, ese proceso de la vida, en que la araña se tiene que comer el mosquito y el mosquito tiene que picar el vino y al final, pues eso es... Y a la araña que se la come. Pues en esta bodega estará encima de la cadena alimenticia. Yo acabo de entender una frase ahora, esta bodega sí que tiene solera. Yo creo que después de lo dicho y después de lo visto, lo mejor es que vayamos a probar los vinos. Pero tenemos más cosas que ver, ¿eh? Ah, que tenemos más cosas que ver, entonces nos vamos a la oficina que ahí está el archivo de Indias. Bueno, pues estamos aquí en la oficina, en el archivo donde están las tripas de la sociedad, del negocio, la historia. Y aquí es donde se guarda todos los recuerdos y toda la historia de la bodega. Bueno, aquí hay... ¿Puedo, Antonio? Sí, cómo no, hija, como si puedes. Uy, 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 yo es que viendo esto no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Explícamelo, por favor. El libro más antiguo de 1888, creo. ¿1888? 1888, sí. Y lo demás, y después ya desde el año 1903 o 1904, cuando empezaron aquí, aquí está todo. Todo. Hasta el año 1960, que se cambiaron, hicieron unas instalaciones nuevas aquí en el otro barrio y se fueron para allí. Yo me imagino que esto sean las ventas, las compras, las ventas, los pedidos, ¿verdad? Sí, 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 es un libro mayor, un libro mayor. Acércate tú que le conoces. Es un libro mayor, vamos a ver, mira. Que lo pondré por aquí. Mayor número uno, el Baja Sencillo, Treceño. Y luego están por folios, o sea, los clientes que tenía poco consumo. ¿Y qué caligrafía? Bueno, sí, lo que tenía poco consumo, pues hay un folio dividido en cuatro partes. El debe, el haber. Como ahora, igual que ahora. Lo que pasa es que ahora hay ordenadores, antes no. Y después ya los clientes que tenían gran consumo, ya hay folios completos para ellos. Ahí está el debe, lo servido. Y aquí la ve, las entregas. A fin de año las cuentas se cierran. Sí, sí, claro. Y eso. Para poder saber que... Estamos en 1912. Estamos en 1912. O sea, que este libro... Hace 103 años. Hace 102 y pico, sí, 103 años. Claro, este libro tiene... ¿Cómo tiene? Igual tiene 500 páginas. Sí, sí, tiene 500 páginas. Entonces, para buscar dónde está cada cliente, ellos tenían un índice. Un índice alfabético. Creo que yo ni miraba. A ver, uno cualquiera. A ver este. Yo sin gafas no lo veo, pero bueno. San Vicente. Manuel Castro. Folio 36. Vamos a ver si es verdad que está. A ver si es verdad. Folio 36. Bueno, pues así se mira. O sea, había un índice para poder... Sí, 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 sí. La página que buscabas y ahí veías el historial. Y ya estabas. Oye, hay libros de diferentes fechas. Esos son libros de almacén, más corrientes. Esos son libros de almacén. Esos son diarios. Aquí está toda la contabilidad. Todos los archivadores. Ahí son más libros mayores. Que me hacéis toda la máquina. La máquina de escribir. Nos ha enseñado la máquina de escribir, Alfonso. Eso es una verdadera pasada. Y aquí está. Nos habías dicho que tenías una máquina para imprimir, ¿no? No, es la prensa copiadora de cartas. Sí, me voy a poner por aquí. Copiadora de cartas. Copiadora de cartas. O sea, se llevaba un registro de cartas. O sea, no es giró por ahí. Copiador de cartas. Se escribía la carta. A máquina. Se ponía la... Con una cinta especial. Se ponía la carta. Se le ponía encima, va a pere este cebolla, va a pere este transparente. Se mojaba con una brocha y agua. Un secante. Y se tenía en la prensa, pues una hora o dos horas hasta que se acababa. Y la prensa se apretaba y quedaba la carta registrada en el libro. El libro obligado de registros. Ajá. O sea, de la carta que habías escrito a máquina, se hacía el asiento del libro. Se quedaba una copia siempre. Se quedaba un registro en el libro. Claro, claro, claro. O sea, que esta, como ahora, como ahora, a tu carpeta de ordenador, oye mis asuntos o tal. Ahora está aquí. Documentos. Mis documentos. Ahora está aquí. Está todo inventado. Y aquí tenemos el móvil también, ¿no? Lo que hoy en día es el móvil. Sí, pero es el posterior, ¿eh? Ese es visto en la aeropuja. Hola, hola. Hola, ¿qué haces? No, no, así no. Por ahí se habla. Hola, ¿qué haces? No, no. Ah, por ahí se escucha y por ahí se habla. Aquí se habla, sí, sí. Qué pasada. Qué barbaridad. Hola, hola, hola. Es que ahora existe el móvil. Ese es el quieto. ¿Eh? Qué bárbaro. Qué historia, de verdad. Que bueno, después de ver esto, yo ya me voy a tomar un vinito. A mí me encanta poder enredar por aquí con todos estos libros. Esto tiene soledad. Realmente a mí me parece estar en un museo. Totalmente. Estamos paseando por la historia del vino. Efectivamente. Estamos paseando por la historia. Y en Cantabria. Y en Cantabria. Que no es algo muy tradicional. La verdad que una bodega de estas, o sea, aquí en este entorno, está fuera de sitio. Claro, claro. No es habitual, está fuera de sitio. No lo quitéis nunca, nunca, vamos. Bueno, oye, depende. Bueno, si esto es vuestro marcio. Si da alguna subvención, igual se mantiene. Dicen que el que no es ya la nómama. Los de la Consejería de Cultura vinieron aquí. Vinieron aquí porque querían hacer un bien literal cultural. Pero claro, ¿qué ventajas tiene? Alguna subvención pequeña. Ahora, luego inconvenientes. Tenías que tener un régimen de visitas. Y después que te queda tu inventaria, no puedes mover nada. Tú suponte, oye, que queremos hoy hacer aquí cualquier cosa. Sí, sí, pues. No puedes mover nada. Para siempre. Es decir, que llega a ser un museo puro y duro. Sí, 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 sí. O sea, es tuyo, pero como si pierde la propiedad. Como si no fuese tuyo. Si no puedes hacer nada. Pero ¿podrías seguir haciendo vino? Sí, sí, por supuesto. Oye, es un museo activo. Claro. Antonio, ¿y cuál es lo que a ti todavía te emociona, te entusiasma? Y dices, yo me levanto día a día porque, bueno, pues, ¿qué es lo que más te...? Yo llevo aquí toda la vida. Eso es. Mi padre lleva toda la vida aquí. Mi abuelo lo mismo. La tradición. Mi bisabuelo. ¿Te has criado en ello? Claro, oye, es algo ignorante. Yo hasta los domingos vengo, ¿eh? O sea, yo los domingos vengo a hacer mis cosillas y mis cosas. Bueno, ¿qué voy a hacer? Hablar un poco con la madre del vino. Con la madre del vino. Sí, sí, sí. Para que la madre esté distraída, efectivamente. Nos desahogamos y nos contamos nuestros problemas. No es la pena. Ellos tienen menos que nosotros. Bueno. Te digo yo, ¿qué vinos vendéis ahora de Bodegas Corral? Porque si activa la bodega, tenéis la bodega aquí a 300 metros. Vendemos el vino blanco, aquí criamos. Sí, el vino blanco. Lo vendemos embotellado o también, aquí está la edición, que los vales tengan su solerita. Los vales tienen solo su solera, la rellenamos, la mantenemos. También en las casas. También hay gente que tiene su casa. ¿Particulares? Sí, que tiene su barca. Oye, nosotros lo podemos administrar, es nuestro trabajo. Luego hacemos moscatel, hacemos vermouth y hacemos luego los tintos y los otros. ¿Te puedo preguntar qué producción tenéis? ¿Producción? Sí. Esta bodega, esta bodega de vino blanco, aquí podemos criar 75.000 litros. ¿Estamos hablando año? No. ¿Por año? En ocho meses, 75.000. Ojo. O sea, al año serán 100.000 litros. Y arriba tenemos una bodega que tiene una capacidad de un millón de litros. O sea, en otra nave. Ah, la nueva que está un poco más arriba. Sí, sí, sí. Aquella nave es desde 1960. Ahí está la planta botelladora, ahí están los filtros, el equipo de tratamiento, ahí está todo. La oficina, todo. Esto nada más que es frianza solo. Yo me he quedado, yo me he quedado helado, yo me he quedado helado, yo también estoy helado ya. Yo me he quedado helado, se me ha quedado la boca seca, vamos a entrar en calor, nos vamos a tomar un vino y ahora nos vamos a contar la verdad del vino en la boca. En la boca. Con cinco sentidos. Lo que nos hemos enseñado, la flor. Vamos a ver la flor, vamos a ver la flor. 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 Ahora va con esa goma a meterla en la cuba que lleva varios meses ahí criando y va a sacar la flor. La flor se impregna en la goma, se queda pegada. Es como la nata, es la nata de la leche, es la nata de vino, efectivamente. Se fue formado por revalulas y es lo que le da al vino, es una buena fruta. Y macerado. Echado. Tiene el olor del vino. El olor del vino. Ahora sí que me ha entrado sed. Está entrado sed. Ya que hemos gastado la flor, vamos a regar el tiesto. A ver. Sí, pues vamos a regar el tiesto. Qué contento te pones. Me estoy poniendo, ahora estoy en mi terreno, efectivamente. Vamos a probar los vinos y ahora vamos a ir contando. Bueno, pues ahora estamos aquí ya y vamos a probar los vinos porque llevamos toda la tarde hablando. Ya está bien. Venga, vamos a refrescar un poquitito. Primero las damas. Gracias. Este vino no es mi propio para las tardes, pero bueno, es un aperitivo. ¿Por qué no? Yo siempre tomo vino blanco, me encanta el vino blanco. Venga, vamos a empezar. Primero la fluidez. La fluidez, que es como fluye. O sea, que es un vino muy ligero. Tiene poca densidad. Porque tiene poca glicerina. Bien, correcto. El color pajizo, ¿no? Sí. Muy claro. ¿Cómo huele? El olor. Uy, huele fuerte. La fluidez, o sea, un vino muy ligero. Limpio, limpio. Muy limpio. Pálido. Pálido. Es un vino, oye, que lleva aquí ocho meses en madera. Tenía que estar ya más oscuro. Está a lo oscuro. Y no está nada. Por la flor, ¿no, Antón? Bien, bien, por la flor. Ja, ja, ja. Lo voy aprendiendo. Y nada, me estamos en la nariz, ¿no? Venga. ¿Cuánto? Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte. Mucho alcohol. Sí, sí. 14,5 o 15 grados. Pero para hacer ese tipo de crianza tiene que ser así, ¿eh? Es que parda mucho en golarlo estos. Levadura. Levadura pura. Pura, levadura. Levadura pura y dura. Sí, sí, sí. Con rico en la boca. A pan crudo, a pan sin cocer. A pan sin cocer. Y algo de fruto seco, ¿no? Sí, sí, fruto seco, sí. Como almendras. Almendras, almendras. ¿Por qué te ríes de lo que digo yo? No, no, sonríos. Ah, es el primer italiano que le oigo decir eso de almendras. ¿Se lo ha estudiado? Bueno, pero... Ha estado gustando en la Wikipedia. En la Wikipedia. El sabor muy agradable, o sea, a pesar del alcohol que tiene, no se nota la carga del alcohol. Con buena boca, por favor. Es cierto. O sea, no se nota el alcohol que tiene. No. Huele más fuerte de lo que sabe. Pero luego se notará en la cabeza. Bueno, oye, si se toma despacio y se acompaña con algo, cada vino tiene su acompañamiento idóneo, ¿eh? ¿Y cuál es el acompañamiento dentro del libro? No creo que sea el queso. Ah, vale, porque yo estoy pensando en varios acompañamientos. Por ejemplo, salazón. Ah, vale. Creo que tú y yo pensábamos otra cosa. Igual, no empieces, ¿eh? No, no, no empiezo. No empieces, ¿eh? Dejámoslo ya, dejámoslo ya. Pues esto, con un buen pescado. Perfecto. Por ejemplo, una buena alubina. ¿Y las propiedades del vino? ¿Por qué saben las propiedades? Esto se iba a comentar un poco, porque hemos estado dando una vuelta por esta borega fantástica. Hemos hablado un poco de cómo se hace el vino, de cómo lo crían y todo esto. Pero siempre estamos escuchando, siempre nos dicen, nos dicen que tomar uno o dos vasos de vino… Si estáis de acuerdo, vamos, si os parece bien. Por supuesto. Pues vamos a ver, primera cosa. A tu salud también. Y a la vuestra. No, tú no bebas que estás hablando. Hablándonos. ¡Cabo! A lo mejor me da esta chispilla más que me suelto. Ah, bueno, si te sueltas entonces sí, que da un traguillo, da un buchito, como dicen en Andalucía. Qué rico está, de verdad. Y los romanos os bañabais en leche de burra, qué bobos. Esa era Cleopatra que se bañaba en leche, los romanos se bañaban en vino, uva y bueno, y no sigo, no sigo, no sigo, porque si vamos por los lupanares luego ya… La cultura del vino era antiquísima, entonces sí que la trompa que cogió Noel, pobre. Es que después del agua… Noel, fíjate, para meter dos de cada especie en la lancha aquella de los diez hermanos que hizo… ¿Cómo sería que estar, eh? ¿Cómo estaría él? ¿Cómo estaría él? Bueno, vamos un poco a lo concreto. Vamos, vamos, si no, nos vamos un poco por lo largo. Lo que he comentado es que siempre estamos escuchando que tomar un par de vasos de vino al día, pues es hasta saludable, pero es que no sabemos el porqué muchas veces. Y entonces, pues me he ido informando un poco y he descubierto que tiene muchas características y muchas propiedades, pues que son benéficas, beneficiosas para nuestro organismo. Primera de todo, es que es una bebida placentera. No te metas conmigo. No, lo están notando. No me busques. No me busques. No me busques. Porque trabaja. No, porque tomando vino producimos endorfinas y esto hace, pues, nos da un efecto benéfico en nuestro cuerpo y en nuestro organismo. ¿Eso es lo que producen las patatas con chorizo y con huevos fritos y con torretinos? ¿Eso que has dicho? Esto sí, pero luego te da también sueño esto. Ah, y con el vino también. Ya, pero bueno, quedamos en la zona. Bueno, luego le voy a enseñar yo una cosa, que le vas a decir algo algo. Le voy a resumir lo que voy a decir ahora. Ah, prepárate que te voy a venir por todos los sitios hoy. Hoy te vas a enterar. Por todos los sitios. Oye, con calma, que yo todavía estoy aprendiendo el castellano. No, bueno, las encajarás bien, no te preocupes. Vale, vale, vale. Bueno, te dejamos continuar. Un poco más tengo que decir, pero bueno, ahora hay que hablar algo, ¿no?, de un poco más serio. Bueno, pues es un buen remedio contra el cáncer, más que remedio preventivo, sobre todo en los hombres por la próstata y los pulmones, y las mujeres en el cáncer de mamá. ¿De mamá o de mamá? De mamá. Perdóname, es que tengo todavía colocados los acentos. De mamá, puede ser de papá el cáncer, bueno, bueno, puede ser de mamá. Bien, bien. Pues tú ayúdame a colocar los acentos a la mamá afuera y a la niña adentro. ¿Cómo se mete conmigo? Y eso es la primera, vamos, vamos a ver cómo acaba aquí. Salud. Salud. Nos ayuda… Salud. Salud. Oye, ¿cuántos primos? Es que lo habíamos brindado. Si seguimos con estos primos no acabo la frase, ¿eh? Me están calentando los pies. Y a mí la boca, la garganta y todo, vamos. Otra cosa muy importante, nos ayuda a combatir la senilidad y nos ayuda a mantener la mente activa, porque tiene muchos antioxidantes y antiinflamatorios, que consiguen que las arterias se queden limpias y se queden elásticas. Y además también es más dilatador. Es más dilatador, efectivamente. Muy bien, muy bien. Gracias. Y ahora con ese componente que le han descubierto de Urbino, que es el efervastol o algo así. Sí. Re… Reverstrol. Eso, algo sabía yo. Urbinos tintos, dice que es muy bueno para eso. Tiene muchas cualidades, ¿sabes? Sí. Muchísimas. Luego… Está muy bien… Oye, no me tome la letra por lo que voy a decir, ¿vale? Pero nos ayuda a combatir el sobrepeso y la obesidad. Ya empezamos. Ya empezamos. Por eso me quieres y me meta contigo, ¿vale? A ver, ya no me estoy metiendo contigo en este sentido. Esto no te tiene que dar una excusa para comer más. No, no, es para beber más. Efectivamente. Porque estimula un gen que es el sirtuno, que evita la producción de células grasas y que nos ayuda a movilizar pues la que ya existen en nuestro cuerpo. Y sobre todo, como lo estamos viviendo en este momento, es un acto social. Digo yo, yo esto lo añadiría yo, es un acto social. Pues a todo el mundo nos encanta abrir una buena botella de vino y compañía. ¿Verdad que sí? Sí, sí, por supuesto que sí. Más en la tuya. La mía, ¿qué? Tu compañía. Tu compañía, va. La de Andrea y la de Tocés. Y tú, ahora te la voy a resumir yo. Ahora, ahora te viene la… Cuando la matan. La lección, de verdad. Y además, este seguro que entiende de lo que va a hablar este hombre. Yo me imagino que sí, vamos. Si no, no… Tú te has documentado. Yo me he documentado un poco. Pero este no ha sido documentado. El vino. El vino. ¡Puf! Beber es un acto que realiza la raza del linaje antiguo. Cuando se hace uso del vino, moderadamente, como todas las cosas preciosas, es salud y medicina. El vino aumenta la fuerza. Exalta el sentido genético. Estimula el sistema nervioso. Rinde fácil la elocuencia. Empuja a la benevolencia. Predispone a la asociación, al perdón y al heroísmo. El vino exalta la fantasía. Hace lúcida la memoria. Aumenta la alegría. Alivia los dolores. Destruye la melancolía. Coincide el sueño. Conforta la vejez. Y da aquel sentido de euforía por donde la vida transcurre leve, suave y tranquila. ¡Olé! ¿Se lo enseñamos un poco? Por el vino, efectivamente. ¡Chin, chin! Por el vino y por vosotros. Bueno, pues después de esta lección que nos has dado con el vino, yo creo que ya seguimos. Pero seguimos. Luego dejadnos degustar el vinito. Vamos a recuperar un poco de fuerza, ¿no? A vuestra salud. Y con nosotros está don Alfonso Fraile, presidente de los Sumilleres de Cantabria, además de profesor del Hotel Escuela Las Carolinas. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, Diego? Pues en la gloria. Aquí en una bodega centenaria. ¿Cómo se puede estar? De maravilla. De maravilla. Mucha humedad, buen olor. No te quepa duda que los vinos son siempre para compartir entre amigos. Efectivamente, que es lo que hemos hecho, compartir entre buenos amigos. Siempre que estés con amigos, aunque pongas un trozo de pan, vas a estar a gusto. Pero un buen vino... Buah, mejor todavía. Ese que no falte. Que no falte. Y vinos de estos no los encuentras en todos los sitios, ¿eh? Eso es lo que yo te quería preguntar, que en Cantabria no es muy típico el encontrarte de una bodega centenaria como es esta, con estos caldos tan reposaditos, con ese aroma tan rico, tan suave, que entra de maravilla. No son vinos agresivos, son vinos como que están ahí durmiendo muy tranquilitos, ¿eh? Sí. En Cantabria tenemos tres tipos de vino diferentes, ¿no? El vino de solera, este de La Nava, que ha venido de Valladolid, encabezado con alcohol después. Este que nos ocupa hoy, que es un vino bajo velo de flor, vinos de Andalucía. Más manzanilla que vino, parece. Sí. Y los vinos producidos aquí, ¿no? Estos vinos de diseño de ahora, de estas bodegas que tenemos en la costa de Cantabria y vinos de la tierra de Líbana. Pero este de hoy es una delicia, ¿eh? Nos decía Tote, en la explicación que nos ha dado un poquito así de la bodega, que eran vinos más bien procedentes de uva Pedro Ximénez. Sí. Vinos de Montilla Moriles, de esa zona, Córdoba. Sí. Él lo compra en Montilla Moriles, en Córdoba, porque es un vino de uva Pedro Ximénez, un vino que ya viene con grado alcohólico suficiente, 14 grados y medio, 14, 15, y no necesita adición de alcohol, con lo cual paga menos impuestos también. Efectivamente. Son vinos que no hay que encabezar, quizá. No, 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 no lo necesitan, no lo necesitan. Vienen con mucho grado alcohólico y lo único que hacen es reposarlo con esas levaduras autóctonas de aquí y tiempo, 8 meses de barrica más o menos. Y son vinos que él dice que, claro, que hay que dejar la medida de los dos puños, que es lo típico de Andalucía, porque las levaduras son un ser vivo que está dentro del vino, que está trabajando, se está alimentando de azúcares, del alcohol propio también. Incluso del aire. Del aire que dejan, esa cámara de aire que dejan para que la levadura siga viva. Sí, de glicerinas, etcétera, etcétera. Glicerinas, o sea, es algo sorprendente, porque luego las levaduras se mueren, se van al fondo y las hacen brotar cuando rellenan la barrica. Sí, en Andalucía lo hacen al revés. Es decir, cuando rellenan la barrica o el tonel, el bocope, cuando lo rellenan, lo rellenan muy despacito, lo rocían casi. Y hacen unos aspersores. Exacto. Para que rompa en la madera, pero no... Como un calcetín y lo dejan que se vaya filtrando por ahí. Ellos no. Aquí lo que hacen es removerlo todo para que esas levaduras recobren vitalidad y le den a ese vino ese sabor característico. Claro. Y es cuando empiezan a trabajar otra vez, van creando la madre. Le das comida, le das su ambiente. Han vivido aquí, viven durante mucho tiempo dentro de ese ambiente, ¿no? Sí. También hace vermuz esta gente. Sí. Tajamar. Tajamar. Muy de uno, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Yo lo he probado, lo hemos estado probando también, lo mismo que los vinos blancos, porque esta bodega es la del vino blanco. Sí. El vermuz y el resto de los vinos y los moscaternes lo tienen en la otra bodega, la más moderna. Sí. Hoy nos comentaba que aquí traen las cisternas, 25.000 litros, les meten aquí, luego hacen el trasiego a las barricas. Y ahí lo tienen, pues, ocho meses o el tiempo que... Pues te lo ha explicado perfecto, ¿eh? Y habrás visto que yo también lo he absorbido todo lo que nos ha explicado. Muy bien, muy bien. Sí, esto es muy sencillo. Tienes un buen producto, lo tratas con mimo, lo cuidas y venderlo, venderlo. Y lo tenemos al lado de casa. Pero el mundo del vino es un mundo... Yo creo que es muy delicado. No vale hacer las cosas de cualquier manera. No, no. Ni del vino ni nada. No te sirve hacerlo de cualquier manera. Sí, sí. El mundo del vino es para mimarlo, para vivirlo, para beberlo. Oye, ¿te das cuenta el ambiente que tenemos en la bodega? Sí. Eso lo ha provocado el vino. Cuando hemos llegado, estaba todo el mundo en silencio, todo el mundo callado. No se había probado ni una sola gota de vino. Ahora, ¿estáis oyendo, no? Pues todo eso es natural. Si el cámara hace así, da un barrido, va a ver cómo está la gente ya más animada. Antes estaban agrupados como que tenían frío. Sí. Y ahora ya se van dispersando como que les sobra temperatura. Yo creo que van cogiendo confianza. Van cogiendo confianza y calorcito con el vino, efectivamente. Porque el vino es un ser vivo y nos revitaliza. Que es lo que decía nuestro compañero... ¿Cómo se llama el italiano? Yo es que ni me acuerdo. ¿Italiano? El italiano, nuestro compañero. No lo sé. Italiano. Fabio. Fabio. Se llama Fabio. Fabio. Un chaval de cine. Italiano, ya le he dicho... Él, dentro del programa de Cocinando con Yello, va a hacer un poco esa vida sana. Como él dice, mente sana, corpore sano. Y yo ya le he dicho, cuando me veas a mí comerme unos huevos fritos con unas patatas, unos torrenos, un chorizo frito... No empecemos con los huevos. Vas a echar a temblar. ¿Cuántos huevos te vas a comer? No, voy a ser moderado. Pero de la Granja Ecológica de Anero. De nuestro amigo Carlos Martín. De Carlos. Una delicia. Que son los huevos que saben a huevo y manchan el plato. Sí, sí, sí. Que son de los de verdad. Sí, sí. Tú sabes que le voy a tener ahora, en breve. Le vas a tener en breve. En la escuela, sí. En la escuela oye a él y sus huevos. Muy bien. Sí, vamos a hacer ahí unos platos con un cocinero estrella Michelin, que es una delicia, ya verás. Esos huevos ecológicos de la Granja Ecológica son una maravilla. Que tampoco hemos hablado mucho de vinos. Yo creo que es mejor que vayamos a controlar al personal. El vino es para beber. El vino es para beber, no para hablar. Para hablar. Bueno, hablas después de tomarlo. Te tomas tres vinos y hablas luego, perdón. Que no hay quien te frene. No hay quien te pare. Pues voy a buscar a mi compañera Andrea y a Fabio. A ver qué me cuentan. Seguro tienen cosas que contarnos. Perfecto. Vámonos. Pues aquí seguimos en la bodega. A ver un poco qué piensan de la bodega estos visitantes. Vamos. ¿Qué tal la visita a la bodega? Bueno, pues nos ha parecido fenomenal. Un trato estupendo y desde luego que los vinitos y los vermuz que hemos tomado riquísimos. ¿Habéis probado vinos, vermuz o qué? Sí, hemos probado blancos, vermuz y la explicación de cómo se elaboran y todo eso es fenomenal. Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué piensan? No, yo no, yo no. ¿Cómo que no? No, no. Una preguntita, solo que piensan el vino. Está muy bien, está bien. Vale, muchas gracias. Un tipo de añeja, me ha gustado. Muy bien, muchas gracias. El vermuz también está muy bien preparado. Y el vino blanco seco. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues así que concluimos que a todo el mundo les ha gustado mucho, sea la visita, que los vinos y los vermuz. Así que a seguir brindando, vamos, coger copas y a seguir brindando y picoteando algo por ahí. Venga, hasta luego. ¿Y habías estado alguna vez en una bodega? No, en la primera vez. ¿Y qué te ha parecido? Pues muy nuevo, muy novedoso. O sea, yo me lo imaginaba un poco más moderno, es una bodega muy antigua, según lo que me han explicado. Y bueno, hace mucho frío, hay mucha humedad, que te lo había comentado antes, pero normal. O sea, no... me gusta mucho porque es muy antigua, es algo para ver. Que tiene solera, ¿verdad? Que tiene tiempo. Sí. Que tiene tiempo, los libros, todo lo que hay en la bodega en general, está muy bien. Y el vino, ¿qué te ha parecido? ¿Un poco fuerte o te ha gustado? Bueno, fuerte, fuerte. ¿Sí? Fuerte y seco para mi gusto, porque soy de bebidas dulces. Bueno, los vermudos estaban muy buenos, lo que nos han puesto estaba genial y me ha gustado mucho en general. Muy bien. Pues muchas gracias por contestarme. Gracias. Bueno, nos hemos encontrado a Alfonso Fraile, presidente de los humilleres de Cantabria. Y tenemos a alguien muy vinculado a la hostelería, alguien que ha representado a Cantabria y sigue representando y representará a Cantabria en esos grandes eventos de coctelería a nivel mundial. Estoy diciendo, no es poco, a Óscar Solana de Taberna de la Solía. Muy buenas, amigo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Mira, es un placer. Encontrarte a ti aquí es lo último que yo me podía esperar. Bueno, ya sabes que en este mundo hay que estar donde realmente es importante estar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que estar hoy aquí en esta bodega es interesante, es importante. Presentaban un vermud, yo creo que tiene mucho juego y, bueno, es un sitio donde había que estar. Una bodega centenaria, veterana, que hace unos vinos fantásticos. Hemos estado tomando el vino y, como yo decía antes cuando hablaba con Alfonso Fraile, cuando hemos llegado no se oía nadie. Ahora las voces han subido, los tonos han subido, el calor corporal ha subido, ha ascendido. La verdad que es normal, estamos en una bodega centenaria, preciosa, por cierto, algo que en Cantabria yo diría que es única. No es muy habitual, efectivamente. No es muy habitual, con un frío de una bodega, donde hay que tomar vino para combatir el frío y donde el volumen sube, ¿no? Pero la verdad que muy interesante, muy interesante. Me ha parecido que es algo desconocido, siendo de aquí es algo que puede dar mucho juego y que tienen cosas muy importantes. También me ha llamado mucho la atención porque en Andalucía te encuentras cuatro, tres, cuatro alturas de barricas que hacen los trasiegos para las añadas, para darnos más vejez al vino, para envejecerlo. Sistema de soleras, criaderas. Aquí no, efectivamente. Aquí no, aquí es una base y sobre esa base es donde se echa el vino. Además es que estaba viendo antes, me enseñaban barricas de 1902, de 1903, es decir, barricas centenarias que ya hasta la madera ha cedido, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante. Y el vino que estábamos probando, un poquito de vino blanco sacado de la barrica, muy, muy interesante. La verdad que ese punto a Jerez, pero en una barrica centenaria, es algo diferente. Y el vermouth, porque tú has venido aquí por el vermouth, porque tú enredas con el vermouth ese drypa ciego, eso tú siempre estás pensando, siempre estás discurriendo, siempre estás inventando. Eso es. Bueno, un poquito la idea ha sido esa, venir aquí a conocer este vermouth, un vermouth interesante, muy equilibrado, un vermouth muy suave. Y, bueno, buscar esas aplicaciones dentro de la coctelería. Y sobre todo, lo que también me han pedido desde la bodega, es buscar un poquito esas aplicaciones en el día a día, ¿no? Esa aplicación fácil, rápida, dentro de una barra, y que el hostelero pueda ofrecer un producto diferente, con una visión diferente, ofrecido en diferentes sentidos. Es decir, no solo tomar el vermouth con dos hielos en un vaso. Se puede tomar de muchas maneras. Se le pueden añadir toques añejados de Pedro Ximénez, se le puede añadir toques de café, se le puede añadir ginebra con un poco de campari, hacer un negroni. Y, bueno, se puede jugar mucho. Angosturas, zumos, frutas, entonces se puede jugar mucho. Se pueden hacer biters caseros para darle toques donde queramos llegar, y que así el hostelero pueda ofrecer cosas completamente diferentes, ¿no? Oscar, recientemente has estado en Barcelona, en ese concurso Bacardí, no pudo ser, te quedaste ahí a puertas, no va a ser siempre. No va a ser siempre. No vas a venir siempre con la medalla. La verdad que ha sido muy interesante, porque ha sido estar entre los diez finalistas a nivel nacional. Una competición de altísimo nivel, donde estar ya entre esos diez es algo fantástico, ¿no? Poder representar a Cantabria dentro de una final nacional de Bacardí es increíble, ¿no? He venido con una sensación súper agradable. He hecho un trabajo, realmente creo que ha estado bien, equilibrado. Una buena presentación, un cóctel que nuestros clientes en Tabernales Olías lo están degustando y les está gustando muchísimo. Yo le he degustado, ¿eh? Y tú le has probado. Efectivamente. Entonces, bueno, pues es una competición de nivel, pero muy contento, muy contento. Pero que tú estás acostumbrado, además, a ir al campeonato del mundo de coctelería, que es que tampoco es ninguna bobada. Bueno, ahí estamos. Estamos haciendo cosas y, bueno, hay proyectos muy interesantes, como bien sabes ahora con Siderit, la ginebra de aquí. Vamos a hacer una presentación en Londres, vamos a ir a Malasia, a Kuala Lumpur, hacer una presentación de producto. Bueno, hay cosas interesantes. Vamos a hacer unas sesiones de formación dentro de esta maravillosa bodega con el Bermud. Bueno, hay proyectos, hay proyectos. Hay un año interesante. Pues nada, muchísimas gracias. Te solemos tener en los micrófonos de Cocinando con Yello en Mix FM, en Radio Mix FM, en la 106.3 y en la 100.7, para la zona de Torre la Vega y demás. Y ahora te tenemos también en Vegavisión, Cocinando con Yello. Pues perfecto, genial. Y ya sabes que yo he encantado de estar contigo, sabes que es un placer. Y a nosotros también. Y que cuentas conmigo para lo que quieras. Efectivamente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas fuertes en tus proyectos. Muchas gracias, un placer. Pues nada, aquí seguimos en Bodegas Corral, Cocinando con Yello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There's a power in what you do Now every other day I'll be watching you Oh, oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, we did everything right Now I'm on the outside Oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, we did everything right Now I'm on the outside Bueno, pues aquí estoy en la sacristía Esto está lleno de documentos, de libros Seguro que aquí hay notas que alguno ni las habrá visto El italiano anda por ahí que no veas cómo le gusta el vino Y Andrea, se me han perdido, ya llegó Aquí el italiano, el italiano, el italiano El italiano es que me estabas dando miedo Porque te he visto entre las barricas Digo, este se me queda dormido Y a ver cómo lo encontramos entre tanto vino Es que te has metido aquí en el despacho y estamos ¿Dónde está Hiello? ¿Dónde está Hiello? Es que aquí está la madre del tomate Aquí está la madre del tomate Te hemos visto con una cara un poco melancólica Meterte aquí dentro, no sé, observando a lo mejor este museo que tienes alrededor Es que estaba pensando que una bodega tan bonita, tan centenaria Con estos vinos, que no veas tú, qué barbaridad, eh Yo voy de Bermud ¿Tú Bermud? Yo voy de Bermud Es que tiene un Bermud buenísimo también Es una hora un poco rara por el Bermud Pero es que está exquisito ¿Qué te ha parecido la bodega? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido genial Es la primera bodega cántabra que visito Y me ha encantado, vamos No tengo adjetivos para describirla Es que es... Pues tampoco expresas muchos tú Qué malo es, qué malo es Estaba hablando con Andrés Qué malo es, vamos Que yo estoy ahí, que parece que luego soy rata hablando Pero no, no, que yo me expreso Yo te prometo que vas a salir hablando castellano Bueno, cántabro, que no veas, vamos Que vas a poder ir a Italia y poner una academia No tengo duda de esto Y si voy yo contigo, dos, ponemos Una de buena comida y otra de buena hablar Perfecto, esto me gusta mucho, esto me gusta mucho Oye, cuéntanos algo Me ha gustado mucho el poder, bueno, ver los libros de cuentas tan antiguos ¿Qué pasaba, eh? El poder tocarlos Porque normalmente cuando vas a los museos Oye, la verdad es que el que hizo el banco este de la estación Le hizo pequeño, pero bueno Que nos tenemos... A ver, así se siente menos frío Dentro del vino ¿Habrá hecho el banco pequeño? O le han hecho solo para mí y has venido tú y Andrea A ver si es eso A ver si es eso Es justo esto, justo esto que quería decir yo Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul You know, I've been around for a long time Gracias por ver el video.